El sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de migrantes y de derechos humanos, estuvo aquí en León el viernes pasado. Aseguró que, a la par de las autoridades públicas, la Iglesia Católica también tiene una gran responsabilidad en la violencia feminicida que se vive en la entidad. De acuerdo con el activista, la Iglesia es una institución que reproduce el desprecio a las mujeres. Solalinde explicó que es natural que un lugar como Guanajuato, eminentemente católico, viva una situación de machismo. Dijo que las autoridades tardarán mucho tiempo en desprenderse de su conservadurismo y la Iglesia de sus patrones machistas. Sin embargo, sostuvo que la Iglesia Católica debe hacer una revisión de sus acciones y revalorar a las mujeres. El sacerdote mencionó que la alerta de violencia de género preocupa a los gobiernos, sobre todo, porque afecta su imagen. No obstante, esta no debería limitarse a Guanajuato, debería ser nacional. Estas son las palabras del padre Solalinde. No solamente el Estado es el principal responsable y culpable, por eso yo dije lo que dije ahorita, sino también la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica, la jerarquía católica, la Iglesia Católica tiene un patrón cultural de machismo, que tradicionalmente, desde la época del Antiguo Testamento, pero también de hace dos mil años, en la tradición judía, es patriarcal, pero también es machista. Y entonces ella, a través de sus estructuras, excluyentes de la mujer, sigue alimentando ese rechazo a la mujer. La mujer no es bienvenida todavía en la Iglesia, no participa en la igualdad del hombre. Entonces ella está reforzando esos patrones culturales que hemos visto ya tradicionalmente en México. Entonces no es coincidencia que Guanajuato y el Bajío, que son lugares muy católicos, pues sean lugares también muy machistas, donde se tenga que tener otra visión. Entonces hay que luchar contra eso.